buenas noches buenas tardes buenos días dependiendo donde se encuentren sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal titanes caninos para los que no me conocen mi nombre es carlos junco cuando inicié todo este proyecto yo aparecía en los vídeos pero nuevamente vamos a intentarlo a ver cómo nos va en nuestro vídeo el día de hoy estará presente el color de la del poder de la elegancia de lo misterioso el negro debe ser por eso que la gente está obsesionada con este color entonces todo lo quiere negro y es más le quieren cambiar el color a las razas que no tienen ese color digamos que el dog argentino es que el dog argentino no tiene el color negro pero todo mundo busca en las redes sociales es que me gustaría un dog o negro o el boxer que el boxer no tiene esa coloración también en los grupos no es que me gustaría tener un boxer negro señores y igual pasa ahora con el belga malino es que nuestro protagonista señores del belga malino es el perro más inteligente como ustedes saben y lo expliqué en otro vídeo en enero de este año en finlandia se hizo una nueva actualización y este perro quedó de primeras seguido por el border collie bueno esperamos que la popularidad de esta raza no la vaya a destruir como ha pasado con otras hace ya un buen tiempo he visto en las redes sociales gente vendiendo belga malino y negros será que lo hacen por mercadotecnia para ganar unos pesitos más unos dólares más o será que si existe el belga malino y negro eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en este canal no sin antes por favor pedirles se suscriban como siempre se que en todo el vídeo bien en los comentarios si les gusta mejor que aparezca parezca yo o como lo estamos haciendo antes eso depende de ustedes bueno repasemos su historia rápidamente resulta que en bélgica su país de origen existía un grupo de perros o sea aparecían perros callejeros porque eran diferentes tamaños diferente pelo diferente color que le ayudan a los campesinos en todo por ejemplo lavadores de guardia y protección a los carritos de la leche cuidar las telas de fino en fin estos perros hacían lo que ustedes le pidieran pero apareció un verdadero amante de la raza señor lo que hizo fue recoger todos los perros y los clasificó en una sola raza la llamó pastor belga acecas pastor belga inicialmente tenía tres variedades pero posteriormente se fundó el club del perro pastor belga y se clasificaron en cuatro variedades escuchen bien cuatro variedades no razas entonces tenemos al pastor belga bruden da el al pastor belga ter boren al like que no es y al conocido belga malinois que es nuestro protagonista clasificados por tipo de pelo por pelaje entonces de pelo largo tenemos al groen dendael y al ter boren y de pelo corto tenemos al malinois y el pelo duro al like que no es es importante que sepan que la federación sinológica internacional reconoce al belga malinois como una raza con cuatro variedades de las que el american kennedy club que la federación estadounidense la reconoce por separado otra cosa estos perros son tan tan parecidos que una pareja de belga malinois puede dar a luz un cachorrito parecido a un groen dendael o una pareja de groen dendael puede dar a luz un perro parecido a un like que no es o sea prácticamente esta raza es el mismo perro pero con diferentes colores y con diferente tipo de pelo ahora si pasemos a lo que nos interesa que es el color señores el color veamos primero los colores que acepta la fc y entonces el carbonado solamente lo tiene los ter boren y el malinois el like no es debe ser de color rojo con rastros de carbonado y el único mucha atención a esto el único que es negro es el groen dendael o sea el único que se acepta totalmente negro en todas las variedades se tolera un poco de blanco en el antepecho o los dedos ahora miremos los colores que afecta el american kennedy club el american kennedy club afecta al belga malinois los siguientes colores el caoba el rojo el red sable y el cervatillo sable no afecta el color negro el ter boren y el like que no es prácticamente los mismos colores del malinois pero el groen dendael si mucho atención a esto solamente el color negro bueno entonces mis amigos que lo que están haciendo los criadores están cruzando belga malinois con groen dendael una y otra vez y así logran un belga malinois aparentemente entre comillas negro pero la pregunta que todo mundo quiere saber sigue siendo un perro original un perro pura sangre o simplemente un mestizo una cruza pues si lo vemos por la fc pues técnicamente sigue siendo pues un perro original porque es también un pastor belga pues para mí pero si lo vemos por el american kennedy club si pasaría a ser un perro mestizo un perro mestizo porque es producto de una cruza de dos razas diferentes pero por el fc prácticamente pues se queda entre la misma familia entre las mismas variedades eso es lo que tengo que decirles el día de hoy bueno espero les haya gustado por favor déjame en los comentarios que les pareció perdón si me equivoqué hace mucho tiempo que no me grababa a cámara tal les cuento rápidamente estoy mirando a ver cómo mejoró pues el contenido lo que pasa es que el canal ya hace un tiempo va en picada creo que las visualizaciones han bajado más de un 60 por ciento y no solamente a mí son varios canales no sé si es que el algoritmo de youtube le está dando más importancia a los shorts no sé qué está sucediendo pero si me toca poner una cámara e irme a grabar los criaderos lo hago probablemente la gente ya esté cansada pues de todos los canales que hablamos prácticamente de lo mismo entonces nos vemos en el próximo vídeo cambio y fuera